Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. Hoy les voy a hacer una reseña sobre el agua de Amamelis o Witch Hazel. Mi agua de Amamelis es de esta marca, la verdad no tengo idea de cómo se pronuncia. Y la venden en Walmart. Yo la compré en el Walmart de aquí de mi ciudad y me costó como $35 pesos, más o menos. Me cuesta más de $50 pesos. ¿Por qué la razón de este video? Aparte de que haya sido una petición y eso, porque... Siento que es algo que está buenísimo. O sea, yo no lo había probado y tiene tiempo que tiene mucha curiosidad. El agua de Amamelis tiene un millón de beneficios. Es astringente, es antiinflamatorio, es antioxidante. No las voy a aburrir con esas cosas, porque yo creo que cualquiera puede googlear agua de Amamelis y saber todas esas cosas. Les voy a leer lo que dice aquí el botecito. Dice que es un agua que limpia, suaviza y refresca en forma natural. Tiene un extracto natural proveniente de la planta de Amamelis. Limpia, acondiciona gentilmente la piel. Para remover el maquillaje e impurezas usa el agua de Amamelis. Lava con jabón neutro y aplica nuevamente para retirar la película que deja el jabón. Qué raro. Dice que es un astringente suave y ayuda a tener una sensación de limpieza, suavidad y frescura. Y que es efectivo también para aliviar pequeñas irritaciones, consecuencia de piquetes de insectos, cortadas menores y algún escozor en la piel. Acá atrás trae también unas instrucciones que nos dicen que hay que rociar sobre la piel y retirar con una almohadilla. O con una torunda de algodón y si quieres una limpieza profunda tienes que volver a aplicarlo para una suave sensación. Y se puede aplicar cuantas veces se desee en el día. Si vieron mi video de la rutina contra grasa con la leche de magnesio y eso, vieron que utilicé este producto. A mí, en la forma en la que me gusta usarlo, es así. Ahí les va. Me lo pongo, ya que me lavé la cara, con mi jabón o mi gel o lo que estoy usando en ese momento y me lo rocío como una bruma cual tónico. Así tal cual, porque siento que me cierra los poros pero no me arde, no tiene así como que algún ingrediente que me irrite. Yo soy de piel sensible. Tiene, en sus ingredientes tiene alcohol y muchas me decían que no les gustaba esta agua porque tiene alcohol. Pero, pues el alcohol es doble destilado y ha de ser como que muy mínimo porque a mí la verdad no me irrita para nada la piel. Al contrario, siento la piel súper bonita. Ya después de eso, pues ya me pongo mi maquillaje, bla, 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 como ustedes se lo pongan. ¿Puedes ocupar esto para fijar tu maquillaje? Sí se puede. Yo no lo he ocupado todavía porque hay unas cosas ahí que me quiero terminar de fijadores de maquillaje para hacerles también una reseña después. Pero, este, sí se puede usar para eso. Se puede usar para mojar tus brochas, se puede usar hasta para desinfectar porque trae alcohol. O sea, es bastante bueno. Este, y pues si te quieres limpiar la cara ya en la noche para dormir, también lo puedes utilizar. Y yo sí lo he usado y la verdad sí me gusta. Y yo actualmente no puedo salir de mi casa si no me puse esta cosa antes de echarme mi maquillaje. De verdad no puedo porque me está encantando. Estoy un poco obsesionada con el agua de mamelis. Aparte huele riquísimo. Y hay un agua de rosas de esta misma marca que también la quiero probar a ver qué tal. Pero al menos yo, en lo personal, ya saben que les recomiendo cosas que a mí me gustan y esto me encanta. Así que si tienes piel grasa así como yo, yo creo que te va a ir súper súper bien esto. Y la verdad sí siento mi piel muy distinta. Aparte de que estoy usando un conjunto de cosas distintas a lo que hacía antes. Entonces, yo sí siento mi piel más bonita. No sé. Ahí juzguen ustedes. Eso sería todo por el video. Les quiero un montón y nos vemos en otro. Bye.